Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a mi canal. Tenemos de nueva cuenta aquí al actor de doblaje, Rafael Escalante. Rafael, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Sentado, afortunadamente. ¡Qué mal chiste! No, muy bien, gracias. Feliz de poder estar de nuevo aquí en tu canal. Y pues, un gusto poder saludarlos a ustedes y a todo tu público. Bien, antes de iniciar con las preguntas, ya te había hecho esta dinámica, pero la vamos a volver a hacer. Esto es para saber cómo está tu memoria, para poder plasmar tus personajes. Para los que ven mis videos, puedan ubicar a tu personaje y también las personas que están aquí puedan saber qué personaje es. Lo que voy a hacer es mencionarte a tu personaje. Te vas a contestar con una frase que te acuerdes. Si no te acuerdas de la frase, improvisa, di lo primero que se te venga a la mente, puedes inventar lo que quieras. Si no te acuerdas de plano del personaje, me dices paso. Bien. Ok. Iniciamos con Katsuki Bakugo en My Hero Academia. ¡Yo no te lo pedí, pelos de incendio! Ryo en Street Fighter. ¡Haduken! Zetokaiba, Yu-Gi-Oh! No es un monstruo, ¡es un dios! Porco en Attack of Titan. Vamos a acabar con esos malditos demonios. Mitusishi en Luces en el Cielo. Paso. Sukuda en Black Jack. Paso por dos. Rey en Kenga Atsura. ¡Ah! Ay, no me acuerdo de ninguna frase. Puedes inventarlo, José. El amor es lo único que prevalece. Arthur en Las aventuras de Tom Sawyer. Uf. María, te invito a viajar en mi globo aerostático. Recorramos el mundo juntos. Vladimir en Bricha Rock Story. La vida es como la música, con sus altos y bajos, graves y agudos. Jay en The God Fight. Ay, no me acuerdo. Bernie en Oli y los monstruos. Soy Bernie Alves. ¡Profesor! Permítame entregar los exámenes. Sautomatics en Asterix. El secreto de la poción mágica. Eh, creo que los huevos con tortillas son importantes. ¿Qué es lo más divertido para ti el hacer doblaje? Ah, que puedo dejar de ser yo. No, de hecho, siempre que me hacen esa pregunta ya la tengo en automático, porque sí, creo que lo más divertido de doblaje y en general, la actuación, es que dejas tu persona, en este caso Rafael Escalante, lo dejas de lado y te pones en la piel de alguien más. Y eso es lo mejor, porque se vuelve algo muy, vaya, es como una terapia, ¿no? Dejas de lado tus problemas. Digo, a veces adquieres los problemas de otro personaje. Pero, este, hay veces en que estos personajes cruzan con tu vida y te ayudan a liberar, inclusive, algunas emociones. Y vaya, eso es algo maravilloso que no lo cambio por nada. Si te dieran a elegir entre algún actor para doblar y con la posibilidad que se pueda adaptar tu voz a este actor, ¿a qué actor elegirías? O actores, pueden ser varios. ¡Uf! Esa pregunta, sí, nunca me la habían hecho y está difícil, ¿eh? Creo que me sucede algo muy extraño. Es raro que yo me sienta a gusto al principio doblando a algún actor, porque soy de esas personas que digo, es que su voz o su personaje o su forma de ser es perfecta, así como es. No necesitaría casi, casi un doblaje, ¿no? Y cuando me toca a mí doblar un personaje nuevo, no me siento cómodo con el personaje, sino hasta que ya veo el resultado final y digo, ah, ok, no quedó tan mal. Entonces, lo puedo seguir haciendo bien. Y realmente sí que yo escojo algún personaje o algún actor que me gustaría darle voz. Creo que por el momento no. Los que me gustan ya tienen voces maravillosas y es difícil querer llegar a reemplazar a uno, ¿no? Creo que de los actores más recientes que me ha tocado doblar y que de hecho creo que apenas va despegando su fama, por así decirlo, es a Pete Davidson, un actor estadounidense, que lo he interpretado en sus dos películas, que es el King of Staten Island. Creo que se llama El arte de ser adulto y el otro era Por fin adolescente. No me acuerdo el título en inglés. Son dos películas donde lo doblé a él y bueno, es un personaje interesante. Tiene una manera extraña de hablar, como que habla muy raro en su actitud, como si no le importaran las cosas, como que tiene un tono así que lo mete. No sé, se oye muy raro al doblar, pero es un personaje muy divertido y bueno, es menor que yo, así que creo que más o menos le queda la voz. Así que si a ese le puedo seguir dando voz y vida en los futuros proyectos, yo estaría encantado. ¿Héroe o villano? Héroe. ¿A qué héroe te gustaría doblar? ¿De Marvel, DC, generalmente de los que no has doblado? Pues de hecho, de Marvel no he doblado a ninguno, de DC tampoco. Bueno, de hecho, por ahí grabé un proyecto que creo que es de DC. No sé si ya salió, así que no puedo hablar de él, pero no sé si ya habrá salido. Pero, este... ¿A qué personaje? No sé, me gustaría alguna versión joven de Batman, de Superman. Y eso que a mí me gusta más Marvel, ¿no? Digo, sin querer generar polémica, me gusta más Marvel, pero se me hacen muy cool esos personajes. Entonces, cualquier héroe, inclusive Spider-Man, creo que sería de los personajes que me gustaría llegar a doblar en alguna versión. Si no estarías haciendo doblaje, ¿qué es lo que te hubiese gustado también hacer? Publicidad y marketing. De hecho, me gusta mucho la publicidad y el marketing. Esa era mi idea antes de dedicarme a la actuación. Eso es lo que quería estudiar y vaya. Así es como me visualizaba en el futuro. Y definitivamente, si no me pudiera dedicar al doblaje, a eso sería. ¿Hay alguna anécdota divertida que te haya pasado en cabina? Que recuerde en este momento, no. Pero algo que sucede mucho, que me da a mí mucha pena, y digo, es algo de lo más normal, es que cuando terminas de comer, o inclusive cuando no has comido y el estómago está haciendo digestión, o le falta alimento, empieza a hacer ruidos, ¿no? Y los micrófonos son muy sensibles. Entonces, como todo está callado, a veces tú escuchas que tu estómago hace ruidos, ya sea el típico o inclusive cuando quedan huecos de aire en tu intestino, se escuchan como si fueran pedos internos. Y eso a veces se queda registrado en el micrófono, ¿no? Y yo estoy seguro que los ingenieros o los directores lo han de escuchar y a decir, órale, este güey trae gases, o no ha desayunado, no ha comido. Y es de lo más normal, pero hay veces en que, pues, sí se puede llegar a meter ese ruido, sí es muy exagerado en las grabaciones. Así que eso siempre me da pena, me divierte mucho, y por eso trato de comer y dejar un tiempecito para hacer la digestión y que no me suceda eso. Sí, de hecho, creo que son micrófonos bastante especiales y costosos, ¿no? Sí, digo, sí, sí son costosos. No en todos los estudios se manejan los micrófonos más top. Yo creo que es una gama media alta, micrófonos de arriba de 60 mil pesos aproximadamente, pero, pues, sobre todo, depende de los proyectos. Hay veces en que el volumen tiene que estar alto. Obviamente, si gritamos, pues, le bajan, pero, pues, sí hay algunos donde tienen dos micrófonos, uno para la voz normal y otro un poquito más abajo de volumen o de ganancia para los gritos, para que no se sature y no se pierda esa toma, ¿no? Pero, pues, sí son muy sensibles. ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Me encanta jugar videojuegos. Me encanta jugar videojuegos. Me gusta ver películas, series. Me gusta escuchar música. Por lo general, me gusta editar audio y video. Me gusta hacer ya sean mis propias ediciones de mi trabajo. O me gusta, o me gusta, inclusive, agarrar algunos fandoms y yo mismo recrear la pista del audio y dormir. Creo que esos son mis pasatiempos. Bueno, antes me encantaba ir al cine. Ya no se puede tanto, pero esos son mis pasatiempos. Si yo te diera los materiales para hacer un disfraz, ¿de qué personaje de los que has doblado te gustaría disfrazarte? Ah, si tú me dieras los materiales, digo, pues, aprovechándome que ya me vas a dar todo tuyo, creo que sería alguno difícil, ya sea de Seto Caiba o de Bakuba, definitivamente. ¿Hay algún personaje en lo particular que se te haya dificultado doblar? Sí, es un actor, justamente lo mencionabas, Vladimir Brista, Guy Santiago de Rock Story. Es un actor brasileño y la primera vez que me tocó interpretarlo a él como protagonista de una novela fue justamente en esta, en la novela de Rock Story. He platicado muchísimo que es un actor que su forma de hablar es muy extraña. Su ritmo, que es con lo que generalmente nosotros nos guiamos, es muy extraño porque a veces habla demasiado rápido, a veces habla lento, habla rápido y lento, hace pausas entre palabras, hace pausas donde no irían. Vaya, tiene un ritmo muy extraño. Y en esta telenovela que me tocó grabar ya hace algunos años, creo que fue en el 2017, era el protagonista de la telenovela y era muy explosivo. No al grado de Bakugo, pero sí era muy intenso. Entonces su manera de hablar se me dificultaba muchísimo. No podía hacerlo al ritmo que requieren este tipo de novelas o este tipo de trabajos. Y la productora, el estudio, habló conmigo y me preguntó si podía yo realmente con el personaje o si pues lo abandonaba porque sí estaba tardándome demasiado en grabarlo para los tiempos de entrega. No me quedo de otra más que echarle ganas, vaya, ponerme a la par de mis compañeros en cuestión actoral y fue tener que hacer un esfuerzo, una concentración total, enfocarme completamente en lo que estoy haciendo para poder sacar el proyecto adelante. Afortunadamente, afortunadamente lo pude hacer gracias a la dirección de mi querida amiga y directora Luz Menchaca. Y este bueno, el resultado fue muy bueno y a partir de ahí tengo la fortuna de hasta la fecha seguirlo doblando en todas sus producciones de Grupo Globo. Antes de que yo siga con las preguntas, voy a pasar al primero que va a ser su pregunta, que es Herubiel. Herubiel, haz tu pregunta. Muy bien, la pregunta que tengo para hacer es, ¿con cuál personaje, entre los que has hecho, te sientes más identificado y por qué? De los que he hecho, vaya, creo que sería justamente con Guy Santiago, el de esta telenovela que les explico. El personaje como tal es un padre soltero, obviamente no soy padre yo, pero es alguien que se preocupa mucho por su familia. Alguien que realmente antes de que diera un giro su vida, su carrera inclusive, no le daba importancia a nada, ¿no? Y con el paso del tiempo y diferentes circunstancias de su vida, tuvo que enderezarse, tuvo que mejorar como persona, siempre buscando lo mejor, no solo para él, sino para las personas que lo rodean. Entonces, creo que es un personaje que, de cierta forma, me identifica mucho, porque yo también soy así con mi familia y con los seres queridos que tengo cerca, ¿no? Busco lo mejor para ellos, inclusive a costa mía. Así que, creo que de los que he doblado, sería él. ¿Cuál dirías que es tu mayor defecto? ¿Mi mayor qué, perdón? Tu mayor defecto. ¿Cuál crees que es tu mayor defecto? Yo considero un gran defecto que odio las mentiras y la hipocresía, y ese creo que es mi mayor defecto, porque hay veces en que no tengo tacto al momento de decir las cosas, las digo muy de forma directa, y pues aunque sean verdad, hay veces en que las verdades duelen y he lastimado a muchas personas por decir la verdad. Y, pues, en cuanto a la hipocresía, hay muchas cosas que no me gusta, y sobre todo cuando, inclusive, no considero yo a mi propio juicio que la justicia sea correcta en cualquier aspecto, ¿no? No, obviamente, no nada más legal, sino en cuanto a hate, cosas tóxicas, etcétera. O sea, vaya, cuando la justicia no es realmente como yo considero que debería ser. No te oigo. No te oigo por alguna razón. No los oigo, ¿ustedes me escuchan? Espérame. Ah. ¿Ya? ¿Me oigo? Ok. Sí. Eso, ya te comentaba que tienes toda la razón, porque yo también tengo ese pequeño pensamiento. La verdad es mejor ser una persona directa, aunque termine lastimado, porque es mejor decir la verdad que quedarte con eso adentro, que es posible que algo pueda, pueda, este, herir más, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, de lo de la justicia, pues sí, tengo ese mismo pensamiento de que, eso también, lo de la hipocresía y la justicia, tienes mucha razón, porque esto causa, tanto eso, las cosas que causa el gobierno y todo eso, es por no darle voz a las personas. Ya ves que a veces, ya hasta ver lo de las mujeres que empiezan a hacer su revuelta y todo, esto ocurre porque, como decías, pues la justicia no es justa. No le dan voz a las personas que necesitan una voz. De hecho, es lo que yo quiero, de alguna manera, hacer. Todavía no estoy, digamos, en las, en la situación que necesito estar, porque a mí me gustaría ser un portavoz de las personas que no tienen voz. Claro. Ayudarles y todo lo demás. Pero sí, sobre, de hecho, sí, tienes toda la razón y, pues, ahorita vamos a seguir platicando ese tema. Este, y voy a pasar a Franco para que pueda hacer su pregunta. Ok. Adelante, Franco. Por allá anda, fue al baño. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Estás muteado, hermano? Ah, ya. Ok. Bueno, mi pregunta. ¿Qué opina de los redoblajes o los cambios repentinos de voz? Y si ha participado en Fandex también, para saber. Bueno, ok. Bueno, vamos por partes. Los redoblajes, hay veces en que son muy necesarios. Son necesarios en el aspecto de cuando a lo mejor la pista del doblaje original está dañada y por alguna razón ya no se puede salvar. Y se tiene, y saldría más caro hacer la inversión para restaurar un audio cuando, bueno, finalmente se puede optar por el redoblaje. Otra situación puede ser que inclusive sale más barato hacer un redoblaje que comprar los derechos de una producción ya doblada. Y hay muchos casos donde, por ejemplo, si se dobló algo para cine, este, y quieren comprar esos derechos para sacarlos en televisión o en plataformas de streaming, sale más caro comprar la licencia ya doblada a comprar la licencia en su idioma original y mandarlo a doblar, ¿no? Así que, bueno, en ese aspecto creo que también este es válido y definitivamente es válido cuando es para mejorar un producto. Sobre todo eso, creo que sería lo más importante de todo, cuando se puede mejorar un producto. ¿Cuál fue la segunda pregunta que me hiciste, perdón? Digo, me acuerdo que de la última, pero de la segunda no. ¿Cuál fue? Ah, de los fandoms que ha participado, ¿en cuáles? Ah, bueno, de hecho yo empecé a hacer fandom después de empezar a estudiar actuación y la técnica de doblaje. Y lo empecé a hacer porque me dijeron que no lo hiciera. No, no hicieron. No, o sea, me habían dicho que no hiciera fandom, no porque estuviera mal, sino porque, como apenas estaba aprendiendo yo, la actuación y la técnica de doblaje, había muchas veces en que nosotros al hacer los fandoms, aprendemos de nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, si tenemos errores, esos mismos errores los vamos a estar replicando en diferentes fandoms e inclusive puede que lleguemos a empeorar, ¿no? Y muchos que se quieren dedicar al doblaje, que han hecho muchos fandoms, a veces por los comentarios o el apoyo evidentemente positivo, creen que ya están preparados, ¿no? O creen que ya dominan la técnica. A lo mejor dominan la técnica de sincronización, pero del lado de actuación es un poquito difícil. Y lo malo viene siendo cuando llegan a los estudios de doblaje y les hacen una prueba. O sea, si les preguntan, oh, ¿ya se estudió actuación? No, no he estudiado actuación, he hecho fandom. Obviamente decir eso creo que no está bien visto por muchos directores, pero si aún así mientes y dices que sí estudiaste actuación y que tomaste cursos con fulanito de tal y te dan una oportunidad, si en esa oportunidad no lo hiciste bien, te va a decir el director, ¿sabes qué? No estás preparado y si tú regresas a las dos semanas con él, te va a decir, oye, en dos semanas no te puedes haber preparado como actor. Entonces es perder una primera gran oportunidad que te pueden dar. Por eso es que a mí me decían que no hiciera fandom. Sin embargo, mientras estaba estudiando la técnica de doblaje con don Esteban Siller, que en paz descanse, llegó vacaciones de invierno y la verdad es que yo quería seguir practicando. Entonces ya me habían explicado que era fandom, entonces dije, bueno, vamos a seguir practicando, pues, de esta forma en mi casa para escucharme yo, grabarme, etcétera. Y busqué literalmente en YouTube fandom y por ahí había aparecido un... como casting o algo así para un fandom de la serie de Kuroshitsuji con unos grandes amigos que conozco ya desde hace varios años. Y con ellos fue que, este, dije, oigan, pues, yo estoy estudiando doblaje y, bueno, actuación y la técnica de doblaje y me gustaría, pues, seguir practicando, ¿no? Al principio no me creyeron. Pensaba que eran muchos de los que decían que ya estaban estudiando doblaje o que ya eran actores de doblaje, etcétera. Porque sí, lamentablemente abundan muchos que se dicen ser actores o actores de doblaje dentro del fandom. Y, pues, no me creyeron. Y, bueno, este... Obviamente, si yo escucho lo que hice en aquel entonces, está horrible, no lo hagan. No lo escuchen, por favor. Espero que ya no esté en internet. Pero, este, empecé ahí a hacer fandom. Pasaron los años. Empecé a intentar entrar en el medio, en el 2011. Y la verdad es que no me salieron oportunidades. Yo tenía un departamento. Necesitaba mantener ese departamento. Empecé a trabajar de otras cosas. No podía ir a reportarme todos los días porque, obviamente, si faltaba demasiado a mi trabajo, me corrían. Entonces, mi único consuelo para seguir practicando y vaya a seguir trabajando en esto que me gusta era el fandom. Entonces, empecé a hacer varios fandoms donde me invitaban. Hay uno que recuerdo con mucho cariño y creo que de ahí nació el cariño que tengo a un gran personaje, que es Kamina, de Tengen Topa Gurren Lagan. Me empecé a conocer a varios amigos con los que hacía fandom, que ahora son actores de doblaje. Jorge Bringas, actor venezolano. Lo conozco desde hace muchos años. Tenemos compañeros con... ¿Quién más? Son fandomers de la vieja escuela. Con Reinaldo, con Andrea Navas. Bueno, Reinaldo Rojas, Andrea Navas, con Brandon Montor, con Jocelyn Robles. Vaya, con Luigi creo que en algún caso me llegó a tocar hacer fandom. Hace muchos años. De esto estamos hablando 2010, 2011 más o menos. Y pues el fandom era mi refugio, por así decirlo, pues mientras no me podía dedicar a esto. Estuve ahí haciendo varios proyectos. Fue cuando de repente con varios amigos creamos lo que era Underbox Studios. Este, no sé si lo han llegado a escuchar. Donde hicimos el fandom de Haruhi Susumiya. Ahí yo interpretaba a Tanibuchi. Hicimos el fandom de Eden del Este, donde ahí interpreté a Akira Takizawa. Este... ¿Qué más? Bueno, algunas cosillas. Y lo curioso, lo gratificante de este grupo de fandomers es que muchos son compañeros de doblaje, ¿no? En aquel entonces estaban algunos estudiando, otros ya llevaban tiempo en el medio y les gustaba el fandom. Entonces, muchos de los que formamos parte de ese grupo de fandomers, ya tiene tiempo que dejamos el proyecto de lado, son actores. Son actores de doblaje que actualmente están trabajando. Y muchos de los que te mencioné son con los que yo estaba participando. A la fecha, ya casi no hago fandoms. La verdad es que por cuestiones de tiempo me es muy difícil poder darle tiempo a grabar fandoms. Pero de vez en cuando, ya sea que a mí se me antoje grabar a un personaje y lo doblo, y lo saco nada más por el puro antojo para quitarme la espinita. O si definitivamente tengo tiempo y alguien necesita ayuda, no me importa si es nuevo, si ya tiene muchos años, y no tiene más de 10 suscriptores, no me importa. Simplemente si alguien pide ayuda, digo, ¡ay, yo te ayudo! Lo que sea, nada más por el gusto de hacerlo. Pero pues sí, lamentablemente ya casi no puedo hacer tantos fandoms como quisiera. Joaquín Franco, pues, Gisela puede hacer su pregunta. Adelante. Hola. Buenas. ¿Le gustaría que el doblaje se transmita en vivo? ¿Que el doblaje se transmita en vivo? O sea, los actores doblan, pero también se transmita por la TV. ¿El cómo hacemos el doblaje en vivo? La verdad es que sería un poco difícil, sobre todo porque, bueno, para que un programa esté en televisión se tienen que invertir a veces millones de pesos. Entonces, estos programas, a menos de que sean pregrabados, tendrían un control, ¿no? Porque estar haciendo doblaje en vivo, hay veces en que hay muchas cosas que pueden afectar. A lo mejor no llega un actor o a lo mejor va retrasado en algún aspecto. Y sobre todo, bueno, eso del lado monetario y el tiempo al aire. Y lo más complicado sería la confidencialidad. Imagínate que por televisión estén exhibiendo, no sé, la próxima película de Avengers que va a estrenar dentro de dos, tres meses. Uy, no, yo creo que ahí sí se meterían en un gran problema. Entonces, transmitir los doblajes o la forma que hacemos doblaje en vivo está muy difícil. Afortunadamente, algunas empresas lo que hacen es grabar detrás de cámaras de algunos procesos de doblaje o inclusive algunos compañeros cuando tienen permiso del cliente y del estudio, evidentemente, llegan a grabar algunas sesiones de doblaje como en el caso de mi querido amigo Lalo Garza quien grababa un poco del proceso del doblaje de Naruto, de creo que de iCarly también, etcétera. Y eso lo subí a sus redes sociales y en el caso de que las compañías quieran documentar el proceso del doblaje, bueno, ellos llevan a su equipo, ellos hacen la edición y esto sale por lo general en los Blu-Rays, DVDs o hacen actualmente en YouTube videos especiales donde se muestra este proceso, así que es difícil que pase en televisión, la verdad yo me sentiría incómodo que supiera que cientos miles de personas me están viendo trabajar y si la cago se van a reír de mí o van a empezar a decir esa voz no le queda desde antes de ver el producto final, yo personalmente preferiría que no pero la verdad lo veo muy difícil normalmente en el doblaje cuando hay cuando haces doblaje siempre terminan poniendo pósters de las películas o series que doblan yo no sé si te ha tocado que terminando de hacer una serie o película tú te puedes llevar el póster donde está tu protagonista o antagonista no sé si te ha tocado no fíjate que estos pósters que luego ves en los videos de que se está grabando algo y que lo ves en la parte de atrás todo eso es un detrás de cámaras donde ni siquiera estás grabando nada de verdad o sea no estás grabando absolutamente nada nada más está la cámara grabando y tú estás así como de sí claro y entonces yo seré el más poderoso del mundo no estás viendo a veces ni siquiera la pantalla no hay nada si te das cuenta inclusive en muchos de esos videos el filtro antipop no lo puedo mostrar pero el filtro antipop ni siquiera está en el micrófono porque te taparía la cara y obviamente hablar tan cerca al micrófono haría un pop o saturaría con el aire hacer el y este pues se vería mal entonces muchas veces todo eso es fingido y esos pósters bueno a veces se lo quedan los estudios lo que en algunas ocasiones llegamos a hacer es a veces en el cine cuando ya salió la película de exhibición pues va si lo pides o bien tú lo compras o lo imprimes pero si es muy difícil que te den a ti el póster o que te puedas llevar el póster lo que nosotros hacemos por lo general en el último capítulo de alguna serie o en el libreto de la película firmamos ahí y le agradecemos al director porque muchos directores se quedan o la hoja o el guión del último capítulo y esa es una forma pues bonita y una tradición que tenemos no agradecer en el libreto al director por haber dirigido pues el proyecto ¿tú en qué participaste en esta película de Asterix la dirigió Gabriel Gama? no sé no estoy seguro si fue su primera dirección o estoy mal ¿de Gabriel Gama? sí no, no, no Gabriel Gama ha dirigido desde hace años Gabriel Gama creo que ha dirigido Akenichi dirigió Inuyasha vaya ha dirigido muchísimas este series y películas pero fue la fue la primera vez que trabajaste con él ¿no? no con Gabriel la primera vez que trabajé con él fue en la película de Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones ahí fue la primera vez que este trabajé con él después de haber trabajado con él en Yu-Gi-Oh! él me eligió para hacer casting de una película que se llama El último disparo hice casting para el personaje de ¿cómo se llama este? Hayden Christensen creo que se llama quien era Anakin en Star Wars Anakin Grande y este bueno hice casting para ese personaje me lo quedé y bueno trabajé también con él en esa película y bueno después en varios proyectos que le ha tocado dirigir ahí en Coedubin Masters es muy desgastante tener personajes que literalmente casi siempre quiten a cada rato sí muy desgastante de hecho fue gracias a Caiba que este Gabriel conoció la técnica y la forma en la que yo gritaba y fue cuando ya me consideró para otros personajes y uno de ellos fue justamente Bakugo porque va a sonar raro pero aunque todo mundo podemos gritar no todo mundo grita porque se puede lastimar la garganta hay que tener una técnica y una colocación y aún así con la técnica y colocación te lastimas la garganta definitivamente terminas afónico y hay muchos que no gritan porque tienen trabajo después o tienen otro proyecto al día siguiente etcétera entonces prefieren proyectarlo esto es algo muy común en el anime por ejemplo en Japón en Japón muchas son cosas son proyecciones de voz más que la gente cree que gritan con mucha fuerza pero es una gran proyección como ejemplo con All Might que le hace no lo grité hice una gran proyección esa es una gran diferencia y luego si le pones una reverberación y todo wow se oye maravilloso el grito y eso ok es una técnica que a nosotros si nos sirve pero no con todos los personajes no todos los puedes estar este ocultando con proyecciones por ejemplo otro que se me vino ahorita mucho a la mente que de hecho fue parte de una base que utilicé para darle voz a Bakugo es Inuyasha Enzo Fortuny sus gritos son proyectados ¡Viento cortante! no es un grito como tal sino es una proyección que ya con el eco y la reverberación que le ponen al audio se oye como si fuera un gran grito esa misma técnica que utilizó Enzo Fortuny y la técnica que utilizan muchos japoneses es lo que yo utilizo para hacer gritón a Bakugo sin gritar el ¡Oye maldito nerd! ¡Muere! es una proyección que utilizo mucho el estar haciendo esto con aire porque parece que está gritando siempre y es una forma de hacer gritar a un personaje sin que yo me esté lastimando la garganta digo después de mucho tiempo te lastimas pero es una manera o una técnica de hacerlo entonces si llega a ser desgastante hay personajes donde no queda de otra más que realmente gritar yo divido los gritos de dos maneras los gritos de héroe que así le llamo yo que es cuando se proyecta como esto que te decía de viento cortante o los poderes generalmente son proyectados y los gritos desgarradores el grito desgarrador realmente no te desgarra la garganta porque si no te arruinas la voz pero si necesita algo de pecho de garganta mucho apoyo y que se escuche realmente esa desesperación o ese desgarramiento natural de la voz al gritar con esa desesperación así es como yo lo divido y obviamente ya dependiendo del proyecto y el personaje es cuando yo tomo la pues yo tomo la referencia de si tengo que hacerlo proyectado o si realmente lo tengo que hacer de manera desgarradora de los personajes que has doblado ¿en qué mundo te gustaría vivir? Yu-Gi-Oh ¿y por qué razones? porque creo que sería interesante poder solucionar muchos de tus problemas jugando cartas digo las apuestas no aplica aquí en el mundo real se me haría interesante se me hace muy interesante la tecnología holográfica que tenía Zeto Kaiba justamente que puedas ganar dinero y tener un reconocimiento mundial jugando Yu-Gi-Oh sé que actualmente este hay torneos de Yu-Gi-Oh inclusive hay este algunas batallas organizadas por Konami en Japón obviamente donde hay monstruos holográficos sé que puedes ganar dinero sé que puedes ser campeón pero vaya en el mundo de Yu-Gi-Oh todo mundo jugaba a Yu-Gi-Oh ¿no? todo mundo tenía sus cartas y por cualquier cosa como en Pokémon lo retabas a un duelo Pokémon pero en este caso este de Yu-Gi-Oh ¿hay algún videojuego en el que tú hayas participado o no has tenido llamado? sí pero de hecho es de los recientes que he grabado y no puedo hablar de él pero sí de hecho es el primero es justamente el primero pero bueno no puedo dar información de eso sí yo comprendo ¿tienes alguna pequeña colección de alguno de los personajes que has doblado? pues tengo Bakugo 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 chiquito este Bakugo tengo acá Kaiba otro Bakugo aquí y ya de hecho este me hace falta conseguir un río de Street Fighter me hace falta conseguir otro Kaiba y la verdad es que es muy poco lo que he doblado de anime tengo algunos mangas pero bueno esos están de este lado no puedo voltear la cámara este de My Hero Academia de Vigilantes me faltan también comprar los mangas de Yu-Gi-Oh! y pues ya y digo las películas también no sé si llegaste a ver que salieron juguetes de Yu-Gi-Oh! hace mucho mucho tiempo de hecho tenía la parte para poner las barajas no me acuerdo cómo se llama el juguete pero no sé si llegaste a ver el disco de duelo tengo historia triste con disco de duelo y lo tuviste no esa es la historia triste no tuve disco de duelo mira soy fan de Yu-Gi-Oh! desde que literalmente lo empezaban a sacar en televisión e inclusive creo que un poquito antes porque un amigo que vino de Estados Unidos trajo las cartas de Yu-Gi-Oh! y digo en ese entonces en la primaria era el único que tenía cartas de Yu-Gi-Oh! y no podía jugar con nadie algunos meses después fue cuando no sé si fueron meses o al año siguiente fue cuando salió Yu-Gi-Oh! aquí en Latinoamérica y este pues la serie junto con las cartas se volvió todo un hit todos los niños queríamos nuestras cartas de Yu-Gi-Oh! le pedí a mi madre le rogué que me comprara este mi deck de Yu-Gi fuimos a un bazar que era el único lugar donde sabía yo que lo vendían me lo consiguió y bueno siempre fue estar jugando poco a poco empezaron a traer los boosters pack fui comprando mis tarjetas yo era a lo mejor me escucho muy tonto pero yo era de los niños que se sentaban frente a la pantalla a jugar Yu-Gi-Oh! contra los personajes ¿no? cuando jugaba contra Yu-Gi pues siempre perdía por alguna razón llegué a sospechar que hacía trampa pero este yo jugaba ¿no? y cuando salió el disco de duelo yo le pedí a mi mamá que me lo comprara no sé si era porque me portaba mal aunque según yo no me portaba mal pero nunca me lo compró y ante mi trauma de querer el disco de duelo de Yu-Gi-Oh! armé mi propio disco con cartón con este algo a ver si no tiembla porque me acaba de llegar que hubo un sismo detectado de hecho creo que ya está empezando yo a temblar creo pero bueno mientras no muera no pasa nada este empecé a construir yo mi propio disco de duelo con cartón inclusive no sé si se acuerdan creo que todavía a la fecha los decks traen la tablita esta de plástico el duelo ¿no? o sea donde puedes poner tus cartas ajá de hecho si está temblando este ahora es moderado digo no pasa nada de hecho no se ve aquí el micrófono pero está manteniendo mientras esto no pase algo mayor que de hecho si va mayor chicos creo que voy a cancelar esto tantito y yo ahorita regreso porque pues hay que prevenir ¿sí? no tardo chicos si quieren sigan aquí ya si se calma esto regreso no te preocupes claro no tardo sismo en vivo ahorita regreso ok si no te preocupes ¿cómo diablos vamos a hacer esto? ¿seguimos grabando? sí ya estoy grabando perfecto ahorita no sé si ibas a terminar de platicarnos sobre eso sí bueno resulta que armé yo mi disco de duelo con el tapetito este que venía en las cartas me acuerdo que utilizaba las cajitas del cereal de esos chiquitos para ahí poner mi deck y utilizarlo también como cementerio utilizaba discos de vinil chiquitos para poner ahí encima y creo que hasta le llegué a pegar una calculadora el chiste es que había hecho mi disco de duelo de cartón demasiado cool y pues lo llevé obviamente a la escuela para presumirlo con mis amigos y este la mispatia a quien no le deseo nada mal pero ojalá no haya tenido un buen día me tiró mi disco de duelo a la basura porque obviamente estaba con él en clase y al terminar las clases no me dejó recogerlo de la basura no sé por qué el chiste es que bueno se perdió ahí mi disco de duelo y me quedé siempre con las ganas de este comprarlo pasó el tiempo en el 2013 si no me no en el 2003 perdón en el 2003 hubo una convención en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México que se llamó Utopía en esta convención fue el primer torneo oficial de Yu-Gi-Oh al menos en México no sé si Latinoamérica y te regalaban cartas si quedabas en un buen lugar o si ganabas ciertos duelos si acumulabas creo que 10 duelos te regalaban un pin edición limitada de Yu-Gi-Oh etcétera y ahí vendían este en oferta discos de duelo creo que era por 200 pesos yo en ese entonces me había ido solo a esta convención y me habían dado 200 pesos para regresar a mi casa así que era la cruel decisión de me compro el disco de duelo que siempre quise estaba en 200 pesos este me compro el disco de duelo que siempre quise o regreso a mi casa pues sigo aquí así que evidentemente la decisión fue regresar a casa y pues siempre me quedé con las ganas del disco de duelo y aunque lo he encontrado últimamente ya está a algunos precios pues bastante caritos pero esa es mi triste historia con el disco de duelo de Yu-Gi-Oh de hecho no sé creo que es algo similar a lo que me ha pasado no me acuerdo bien es algo similar que bueno gracias a Dios aquí en Yucatán pues es bastante tranquilo me imagino que de esa convención a tu casa si estaba bastante lejos ¿no? bueno el caso es que a veces no me acuerdo que me compraba pero me compraba tonterías algo que me gustaba pero una tontería el caso es que yo así como yo inverso como tú lo gastaba y decían no tengo para irme voy a tener que caminar a mi casa eran como ¿qué será? 9 o 8 kilómetros caminando aquí sí si yo me hubiese querido regresar del Wall Trade Center caminando además de que me hubiese perdido porque estaba pequeño tenía 13 años o sea sí estaba demasiado pequeño y digo eran otros tiempos como bien dicen nuestros padres y ok la seguridad no estaba tan digo la inseguridad no estaba tan grave pero si me hubiese querido regresar caminando yo creo que mínimo hubiese hecho 9 horas o sea si era mucho tiempo y no tanto por la distancia digo más bien no porque quede demasiado lejos simplemente porque a veces las calles de la Ciudad de México no es como que te puedas ir todo derechito tienes que ir serpenteando mucho subir bajar puentes ahí está el periférico no puedes cruzar así tan fácil vaya hay muchas situaciones y si de por sí yo vivo a 3 horas de distancia en transporte público de mi casa a los estudios es más o menos por la misma zona entonces si sería pues demasiado demasiado tiempo yo no sé si a ti te pasó de chico bueno a mí me pasó bastante de que por ejemplo tomaba un camión con mis amigos y con excusa de que no acompañarlos creo que por la excusa de buscar a una niña que me gustaba en ese tiempo yo es que era una escuela era una escuela donde estudiaba ella en ese tiempo y yo mis amigos se fueron al zoológico entonces yo les dije no yo voy a ir a ver a esa chica que ni al caso que ahorita no sé dónde está pero el caso que llego a la final de la parada del camión y me pierdo no sé si te ha pasado de que te bajas en un lugar y dónde estoy yo me perdí el camionero el camionero ni me dijo no me dijo oye te cobro lo mismo por regresarte al paradero donde te recogí a mí simplemente me dijo bájate o sea hasta escondido estaba para que no me baje entonces hice así como que y me vio y dijo no siento ya es la última parada y yo como que dónde estoy dónde estoy caminando no me acuerdo por cuántas horas caminé hasta que a un policía le dije cómo puedo llegar a tal lugar entonces no sé si a ti te ha pasado algo como a mí fíjate que afortunadamente las chicas que me gustaban cuando estaba en la escuela eran de mi misma escuela entonces la forma en la que salíamos en ese entonces no era tanto como de ir al cine juntos etcétera y las salidas pues eran por parte de la escuela cuando íbamos a Bimbo al zoológico al parque de diversiones etcétera pero llegó un punto donde la verdad es que a mí así como que querer tener una novia fuera de la escuela pues no era la típica novia de manita sudada únicamente era noviazgo en la escuela y nada más nos veíamos en la escuela y ya fuera de eso yo salía a jugar con mis amigos fútbol jugaba videojuegos jugaba Yu-Gi-Oh jugaba Beyblade o sea digo yo yo disfrutaba mi infancia jugando más que enfocado en tener este una novia y creo que gracias a a que he tenido la bendición de que cuando necesito ir a algún lugar y desconozco me lleven mis padres no me he perdido sin embargo cuando empecé a ir yo solo a estudiar este la técnica de doblaje si tuve que aprender a transportarme en transporte público vaya pero tuve la fortuna que la ruta me la enseñó mi padre entonces era la misma ruta que tomaba y llegó una ocasión donde venía como decimos acá en la pendeja y me distraje y no supe que me metí por una calle donde este no debía me fui caminado por otro lado literalmente era una calle que estaba en paralelo si me hubiese regresado pude haber tomado perfectamente la calle que debía ser pero seguí caminando y terminé en un punto donde no era y siempre que pido indicaciones oiga me puede indicar cómo puedo llegar a esta zona si mira caminas aquí de frente dos una a la izquierda otra a la derecha das una vuelta hacia atrás y no sé buscas un huevo de dragón y ya con eso llegas mágicamente a veces te dan indicaciones que te confunden más y ya cuando vas caminando es a ver eran dos hacia la derecha y luego y otra vez vuelves a preguntar entonces así vas preguntando y la primera vez en el 2013 cuando Lalo Garza justamente quien fue el primero que me dio mi primer llamado me invitó a hacer una prueba a un estudio de doblaje y me dio la dirección jamás en mi vida había ido para allá y este cuando llegué a la estación de metro más cercana a ese estudio me perdí definitivamente me perdí estuve caminando durante dos horas sin saber a dónde iba hasta que se me ocurrió con el celular conectarme a una red wifi abierta que haya encontrado para ver en google maps hacia dónde tenía que caminar en ese entonces los celulares que traía pues eran muy vaya no tenían tanta tecnología entre comillas como para traer el mapa tal cual en tiempo real con gps y este pues no me quedó de otra más que tratar de más o menos aprender y bueno afortunadamente llegué llegué al lugar donde tenía que ser llegué tarde pero este bueno afortunadamente llegué eso fue lo importante bien antes de que yo siga y ya casi casi finalicemos la entrevista va a pasar a Arón también a hacer su pregunta de hecho tiene algo que también tú quieres ah sí a ver el disco de duelo y ese es el disco de duelo de los fue el nombre de estos chicos donde se le gusta entre Rafael del sello de Ricalcos ¿no? ajá sí así lo tiene sí aquí que genial tengo alrededor de unos ocho discos si algún día quieres pues te puedo contactar y ya te mando alguno mira nada más que envidia yo lo más que tengo de verdad lo tengo mira aquí guardadito en una cajita de metal mi deck sí es de lo último que conservo de Yu-Gi-Oh que bueno afortunadamente de las últimas cartas que le pude mira aquí está mi primer mago oscuro la oscura mira justamente ¿dónde? perdón ¿dónde está la goma? ah mira 16 magos oscuros entonces bueno también puso tu carta tengo un token de de Kaiba con este ocho dragones azules y pues la fusión del dragón ¿verdad? no yo mira muchas de estas cartas que son de las viejitas fueron de mi primer deck o sea de verdad digo algunas ya sí las fui renovando pero sí todavía tengo muchas que fueron de mi primer deck y es lo que más conservo porque bueno igual no les llegué a platicar pero en en el 2000 que ocurrió esta época donde todo el anime era del diablo era del demonio pues mi familia es muy religiosa mis abuelos sobre todo son muy religiosos entonces yo tenía mis Pokémon mis Digimons tenía Digivice tenía Pokédex tenía las cartas de Yu-Gi-Oh tenía Tazos tenía tenía los Digimons que se transformaban en huevito de Digimon 2 vaya tenía muchos juguetes la verdad es que siempre fue un niño muy consentido y me compraban muchos juguetes pero todo lo que tuviera relación a anime es más básicamente todos mis juguetes se convirtieron de la noche a la mañana del diablo ya no eran míos y este los tiraron a la basura y los quemaron en una especie de ritual de exorcismo porque se suponía que en el 2000 se iba a acabar el mundo entonces sí se acabó mi mundo al menos mi mundo de infante y es por eso que ya no fui tan apegado a los juguetes porque bueno ya habían tirado todos y que me fueran a comprar otros juguetes iba a estar muy cañón ya habían nacido mis hermanos no de hecho apenas iban a nacer mis hermanos y bueno toda la atención se fueron hacia ellos los juguetes etcétera y pues básicamente lo que tengo acá ha sido porque me lo ha comprado yo porque me lo han regalado pero ya no soy tan tan apegado a los juguetes o a las cosas de colección apenas estoy tratando de retomarlo pero ahora sí tu pregunta este pues yo soy muy fan de Yu-Gi-Oh y me preguntaba acerca de tu personaje de Seto Kaiba Seto Kaiba es mi personaje favorito en realidad este quisiera saber en primera cómo conseguiste el personaje qué sentiste al conseguir el personaje y cómo fue la personificación que le diste porque sabemos que Seto Kaiba lo hacía Ricardo Mendoza en este caso al caer en tus manos cómo fue esta interpretación que tú le diste bueno mira te platico cómo pasó todo esto el estudio donde se dobló fue en Optimedia Bond yo había ido a hacer otro trabajo no me acuerdo qué proyecto era estaba grabando otra cosa y al terminar ese proyecto me preguntó el dueño si le podía ayudar con una prueba de voz y dije claro adelante ya cuando me mostró en pantalla que era Yu-Gi-Oh pues claro que me sorprendió como fan de la serie yo dije bueno qué cool aunque espera antes de continuar con la historia déjate cuento algo hace unos años antes de que llegara este proyecto aquí a Latinoamérica ya habían anunciado la película de Yu-Gi-Oh la del lado oscuro de las dimensiones en Japón pues obviamente mi lado friki y ya siendo actor de doblaje era la idea de que ojalá pudiera yo participar en esa película siendo personaje 2 arbolito 3 el que sea a mí personalmente me hubiese gustado interpretar a Aigami el antagonista de la película porque yo decía órale qué cool poder participar junto a grandes compañeros que literalmente fueron mi infancia entonces me hubiese gustado compartir crédito con ellos entonces bueno dentro de ese tiempo yo me puse a ser fan de Yu-Gi-Oh el lado oscuro de las dimensiones haciendo a Yu-Gi-Moto haciendo al farón y haciendo a Kaiba hice a los 3 inclusive en un fandom que hice que hice puro fandom de los trailers hice al abuelito de Yu-Gi también o sea literalmente me eché todo porque quería que saliera allá y quería hacerlo yo entonces hice estos fandoms de hecho muchos de los trailers que salieron doblados al español son mis fandoms inclusive en Cinépolis en la radio llegaron a pasar el audio de mis fandoms entonces en páginas de internet y todo eso utilizaban mis fandoms obviamente yo no iba a ponerme a decir nada porque obviamente hubiese sido contraproducente para mí pero me dio mucha risa que estaban usando mis fandoms para eso entonces bueno pasaron no me acuerdo si fueron dos años o cuánto tiempo fue el chiste es que de cuando se anunció a cuando ya finalmente lo grabé pasó un tiempo ya cuando me dijo el dueño de la empresa que le ayudara con este casting y vi que era Yu-Gi-Oh pues claro que me emocioné pero me pidió que le ayudara a hacer casting para Kaiba en ese momento pues claro que te saca de onda y dije ok claro este si si gusta le ayudo pero que pasó con este Ricardo y me dijo que este casting era únicamente para el cliente para ver si se quedaban con el proyecto o sea que todavía no decidían quienes iban a ser las voces etcétera y eso sucede mucho hay muchas veces en que nosotros grabamos trailers y ya después se elige quien va a ser el como se llama la voz oficial por así decirlo del proyecto entonces dije ok no pasa nada lo grabé pasa creo que una semana y me dice oye te quedaste con el personaje de la película definitivamente me sacó de onda me hablaron para que al día siguiente fuera a grabar cuando fui a grabar antes de empezar si le pregunté oye este que hay con nuestros compañeros que pasó me explicó que el presupuesto era demasiado bajo a comparación de lo que ellos querían sin embargo y creo que esta hubo mucha desinformación por ahí hay que recordar que este proyecto lo trajo una empresa pequeña no lo trajo Warner como la primer película de Yu-Gi-Oh y nada más estrenó en 100 cines de la república mexicana a diferencia de la primera película que la trajo Warner a toda Latinoamérica en todas las salas durante varias semanas o sea esa es una gran diferencia de una empresa tan grande como lo es Warner y la empresa que trajo la película por eso es que había una gran diferencia en el presupuesto se habló con los actores por lo que tengo entendido el presupuesto era bajo no lo aceptaron y bueno en el doblaje pues el trabajo se tiene que hacer me lo ofrecieron a mí yo la verdad considerando que la película va para 100 salas dentro de la república y un fin de semana o creo que fueron dos fines de semana el presupuesto me pareció bastante bueno lo acepté y bueno lo grabé ahora ¿qué pasó con Seto Caiba? justamente ya les conté que yo era muy fan de la serie perfectamente me sabía cuál era la interpretación el carácter de Seto Caiba que es un muchacho muy arrogante que se da a los aires de grandeza que siempre tiene que ser el mejor y siempre está enfocado en superar a Yugi entonces esa misma arrogancia pues es lo que hay que imprimirle al personaje nosotros no creamos algo diferente a lo que el personaje ya es el personaje ya tiene su forma de ser si tú lo escuchas en japonés en inglés en árabe ruso el idioma que tú quieras el personaje es arrogante porque así fue creado el personaje entonces no hay tanta diferencia entre cómo lo haya interpretado yo en cuestión de la personalidad del personaje vaya a diferencia de Ricardo porque si el personaje es arrogante pues así es como hay que hacerlo entonces recordando un poco pues esa forma de que hablaba Seto Caiba es que yo lo interpreté algo que afortunadamente me permitió Gabriel Gama es tratar de cuidar no sé si fue en su mayoría pero tratar de cuidar el nombre de las cartas porque igual como fan yo sé que las cartas ya tienen un nombre oficial al español entonces para no sacarnos las cosas de la manga si tuvimos la oportunidad al menos de las cartas que yo usaba de buscarlo en internet digo no podemos hacer una investigación extensa porque no hay tanto tiempo pero si tratamos y espero que sí la verdad es que no me puse a comprobar porque no tenía las cartas de manejar los mismos nombres al español creo y quiero creer que sí se respetaron todas pero bueno fue la manera en la que yo pude aportar un poquito de ese fanatismo hacia los fans que también iban a ver la película así que pues básicamente esa fue la historia y como trabajé con Ceto Caiba muchas gracias antes de que yo haga las últimas preguntas va a pasar Stephanie también a hacer una pregunta adelante Stephanie buenas buenas noches mi nombre es Stephanie y le quería hacer una pregunta ¿qué tipo de emociones es difícil hacer cuando está doblando a un personaje? yo creo que depende mucho de los personajes lo que lo que hacemos nosotros los actores es recurrir a emociones previas de nosotros vaya es muy vivencial el trabajo artístico hay muchas situaciones que evidentemente a lo mejor nosotros no hemos experimentado que el personaje si te pongo un ejemplo muy sencillo un asesinato obviamente no es como que nosotros tengamos que cometer un asesinato para ver cómo se siente el personaje entonces ese tipo de emociones que nosotros no hemos vivido pueden llegar a ser difíciles de interpretar porque a veces tú desconoces realmente lo que siente alguien y también hay de sentimientos a sentimientos hay personas que al asesinar se sienten culpables y hay otras personas que al asesinar se sienten extasiadas les gusta el asesinato y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ok si te sientes culpable entonces recurrir a la emoción de la culpabilidad para poder interpretar ese lado culpable si te sientes extasiado entonces ok obviamente no vas a recurrir a un éxtasis como de cuando comes chocolate sino algo que realmente te produzca un placer emocional demasiado fuerte como para representarlo en el personaje entonces ese tipo de emociones al menos a mí emociones que no haya experimentado situaciones por las cuales no haya pasado se me dificulta porque hay veces en que no sé cómo debería yo de reaccionar ante esa situación pero bueno pues afortunadamente tenemos directores que a lo mejor si bien no han vivido esas experiencias ya con los años de trabajo te pueden guiar para que lo hagas así que esa sería la respuesta muchas gracias de nada gracias a ti Stephanie hay algo que te gustaría intentar pero no lo has podido hacer vamos a suponer un deporte extremo paracaidismo esquiar patineta me gustaría aventarme en paracaídas definitivamente de pequeño siempre tenía el sueño de volar amaba cuando soñaba que volaba creo que era de lo que más disfrutaba y me estresaba y me desesperaba despertar y saber que era un sueño creo que esa sería de las cosas que realmente me gustaría experimentar también también me gustaría aprender a disparar con pistolas reales antes jugaba gocha siempre en la feria me gusta disparar con los rifles porque tengo buena puntería pero pues no es lo mismo un rifle de juguete no es lo mismo una pistola de gocha un arma de verdad y ni siquiera como deporte para casa simplemente tener la experiencia de poder aprender a manejar un arma últimas tres preguntas aquí vamos ¿tienes algún objeto preciado que no dejarías que nadie tocara y si te lo robaran es como si fuera el fin del mundo? no la verdad es que no te digo que después de que tiraran mis juguetes que para mí en ese entonces era del más preciado me volví muy desapegado de las cosas claro que me gusta a veces conservar lo que tengo pero si llega a pasar algo si se las llegan a rodar o se me llega a perder la verdad es que no me causaría gran emoción quizás molestia por unos días o el enojo de que se me perdió o me lo rogaron o lo tiraron o algo así pero pues más allá no pasaría nada realmente no tengo ese apego y más que así no dejaría que nadie tocara la verdad es que no entonces ningún objeto ni ropa bueno en mi caso los guantes si se peren mis guantes es como no 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 y menos ropa o sea de verdad creo que yo soy de las personas que no no busco estar comprando ropa de hecho yo soy de los que si el pantalón ya está roto y tiene un hoyo que definitivamente es muy notorio lo cambio pero hasta ahí no yo soy de los que le da mucho uso a la ropa hasta que se desgasten lo cambio y me compro una o dos cosas y así igual entonces soy muy desapegado inclusive de la ropa ¿hay alguna vez que algún fan te haya te hayas con el que te haya sentido incómodo que haya hecho algo fuera de la visual en convenciones? sí hubo una ocasión que estuvimos en una convención creo que fue en Aguascalientes no sé no recuerdo si fue Aguascalientes Zacatecas o este León Guanajuato algunas de esas el chiste es que Héctor Mena y yo bueno cuando nos invitamos nos invitaron por lo de My Hero Academia pues él empezaba o yo empezaba y después este seguía o él o yo dependiendo quién empezara antes nuestra nuestra plática vaya en nuestro show por así decirlo y pues Héctor Mena y yo siempre jugamos con los fans y sobre todo las fans sobre este el típico ¿cómo le llaman? Kirideku digo Kirideku este Bakudeku y este hay veces en que nosotros trolleamos o molestamos a las fans dando insinuaciones con nosotros oye maldito nerd ¿qué haces aquí? aléjate no me toques o o les preguntamos directamente ¿quieren beso? ¿quieren beso? ¿quieren beso? de 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 Bakudeku y todo sí queremos beso nosotros nos volteamos a ver nos acercamos volteamos y les mandamos un beso al público ¿no? nunca especificamos cómo entonces ya muchos se rientan pero había un niño como de 10 años 12 años estaba demasiado chiquito estaba hasta el frente sí que tengan beso no bésense ustedes que se casen este que tengan hijos pero o sea de verdad a los 10-12 años pero muy intenso el niño o sea de verdad gritaba y nosotros nada como creen estaba jugando no 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 si ves y llegó un punto donde ya estaba pidiendo casi casi una gasajo acá un agasajo y Héctor y yo nos vimos así como que híjole ¿qué hacemos? y pues no queda otra más que mejor ignorarlo y nosotros seguir con lo nuestro pero sí se puso muy intenso y de hecho había gente y chavas sobre todo y señores que estaban ahí que sí se volteaban a ver así como que órale este niño sí está muy intenso y era un niño que a veces me decía oye ¿sabías que Bakugo se va a morir? Bakugo se va a morir y así yo como que oye amigo ¿qué te pasa? estás muy muy emocionado pero yo creo que eso fue de lo más incómodo que nos pasó o que me haya pasado bien con esta pregunta no te sientas comprometido quiero que seas lo más sincero posible ok no te preocupes por tu comentario opinión yo lo voy a tomar bien no te preocupes ok ¿cómo te sentiste en esta entrevista? ¿cómo te has sentido en esta entrevista generalmente y cómo ves al entrevistador? lo veo muy guapo bien arreglado con su pantalla verde croma key este no la verdad es que me sentí muy a gusto me siento muy a gusto de hecho desde la primera vez que me entrevistaste allá en la Tsunami Mérida con este tipo de entrevistas me gustan mucho también me gustan mucho cuando son entrevistas en vivo y se puede leer los comentarios de los fans porque a veces hace más enriquecedora una plática es muy normal para nosotros cuando nos entrevistan que por lo general nos hacen las mismas preguntas de oye ¿cuál es tu actor favorito? ¿cuál es tu personaje favorito? ¿qué sentiste? digo es muy normal pero hay veces en que a los fans de repente se les sale una pregunta interesante y es cuando se vuelve aún más entretenidas las preguntas porque justamente rompen con esto que nos preguntan como por ejemplo ahorita muchas de las preguntas que hicieron ustedes que son distintas a las que ya me habían hecho antes entonces eso para nosotros nos genera una mayor satisfacción por este hecho de que podemos hablar de algo nuevo o de algo diferente entonces ese tipo de cosas y estas entrevistas a mí me encantan bien ¿hay alguna red social que te gustaría compartir? sí básicamente estoy en todas las redes sociales estoy en facebook en mi fanpage como rafael escalante doblaje de hecho creo que la pueden encontrar como facebook.com diagonal rafael escalante dob porque la anterior me la cerraron estoy en youtube como rafael escalante doblaje en twitter como rafael bajo escalante sin la última e en instagram como rafael escalante doblaje en tiktok como rafael escalante doblaje y básicamente si ponen en google rafael escalante doblaje ahí les van a aparecer todas mis redes sociales bien para despedir este video y pasar a ver si alguien tiene dudas me gustaría que te despidas como katsuki como ryu de street fighter y como seto kaiba ok a ver malditos nerds dejen de ver este programa y váyanse de aquí malditos llorones mueran y déjenme decirles que su deck es tan patético como el de joy wheeler es hora del duelo y como rium vamos a tener un combate ustedes y yo les parece utilizaré mi aduquen bien el actor de doblaje rafael escalante recuerden seguir en sus redes sociales lo vamos a dejar ahí en pantalla también lo vamos a dejar aquí en la descripción para que también lo sigan y recuerden suscribirse darle like y nos vemos en la próxima hasta luego adiós voy a pasar con la primera persona que va a comentar qué bonito perrito muy buenas noches es un honor conocerte buenas noches gracias ser uviel mucho gusto admiro mucho el trabajo que haces al igual que muchos otros actores hacen en el mundo del doblaje agradezco que hayas contestado mi pregunta y quiero hacer un comentario en una parte que habías hablado sobre sobre un hoyo o el pantalón que habías tenido tú y me hizo recordar algo que a mí me pasó de pequeño y es que yo tenía un hoyo en uno de mis pantalones por la parte de enfrente y pasa que mi mamá lo cose y era mucho más notable que el hoyo que tenía el pantalón entonces ahí cuando me pongo a pensar no sé qué es peor el hoyo que tenía el pantalón o que lo haya cosido y se viera mucho más notable ¿sabes qué me pasó a mí? en una ocasión igual de la entrepierna ya ves que luego se te hacen hoyos mi abuela me cosí un parche o sea literalmente me hizo un parche y pues te digo como yo nunca he tenido ese tipo de cuidados yo me arrastro me agacho en cunclillas lo que sea y yo confiado de que ya estaba arreglado el pantalón de que ya no importa a mí la verdad no me importaba si se veía el parche pues prefiero que se ve el parche a que se vean ahí los blanquillos como dicen y pues yo bien confiado creo que en una fiesta o no me acuerdo donde íbamos pues me agaché de golpe y pues obviamente el pantalón se estira y si ya hubo una ruptura pues se rasgó y creo que estuve como dos horas y media así ya y dije bueno pues ya si se ve disfruten luego me pagan pero este pues si no no me quedo de otra más que ver el lado positivo de la situación comprendo esas son cosas que llegan a pasar y ay dios que momentos nos dejan pero bueno solo me gustaría hacerle dos peticiones no hay ningún inconveniente y es si me puede mandar un saludo a mí como rey de Kengan Ashura y a mi amiga Diana como Bakugo de Maestro Academia por favor ok a ver deja pienso de uno de rey porque no me sé frases de rey de hecho todavía no ha salido bien 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 como va a salir sí aquí tengo una escena si le parece bien ah sí a ver porque si de hecho no me sé frases de rey sobre todo es bien callado o por sorpresa si no lo hubiera esquivado seguramente ya habría perdido el combate sí ah perfecto ya sé Herubiel fue una gran pelea si no hubiese esquivado tu ataque definitivamente hubiera perdido esta batalla y luego ¿cómo se llama tu es tu amiga o tu hermana me dijiste amiga se llama Diana 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 eres una maldita nerd igual que Deku ¡Muere! muchísimas gracias fue un amor conocerte gracias a ti lo vi ok pasamos con Franco si Franco tiene duda hola Franco que pachillón ahí estás ahí estás primero voy a hablar mi hermano ok buenas noches amigo Rafael buenas noches un gusto conocerlo por medio de esta plataforma y también agradecerle por responder la pregunta ¿no? que le corté sí y bueno comentarle que he visto la película hemos comprado el disco y este me parece fabuloso perfecto bueno esperando que llegue a nuestro país la segunda parte lamentablemente todavía no llega el segundo ok y bueno no sé cómo sería pues no este todavía no lo vemos ¿no? ay ojalá que llegue pronto y bueno quisiera pedirle por favor si me podría mandar un saludo como Bakugo por favor si fuera tan amable para mí Gisela sí él es mi muñeco él es mi muñeco ok por favor Gisela deja de estar molestando ¿qué diablos haces aquí? ¡Muere! estupendo muchas gracias amigo Rafael gracias a ti le paso a mi hermanito sí ok bueno ante todo agradecerle por haber respondido mi pregunta del inicio y también bueno bueno ante todo también buenas noches esperando que se encuentre bien de salud y también bueno soy Franco Carrillo nosotros somos desde Lima pero estamos escuchando aquí la transmisión y en verdad es un honor poder conocerlo virtualmente bueno estamos lejos de donde está pero esta plataforma nos acerca y bueno decirle el trabajo que usted realiza es de verdad maravilloso las multifacetas que tiene cada uno de los personajes que los diferencia en su interpretación y bueno decirle que a usted lo conocí por el el primer personaje por el que di con usted fue por Daikichi de Usagi Drop que fue en sí un anime de 11 capítulos nosotros acá lo vimos en familia con mi mamá y mi hermana los tres vimos el anime en familia pero de ahí me di cuenta de que tenía cuatro vasos especiales que no vinieron en el DVD que compramos entonces buscando en internet los encontré pero me di la sorpresa de que estaban doblados al español y no parecía un fandom de verdad yo pensaba que era doblaje oficial y bueno sí pues me tomó por sorpresa y los demás capítulos porque no fueron doblados porque solamente las ovas y las ovas completas encima los cuatro y ahí en los créditos estaba su nombre y ahí me di cuenta que sí era actor de doblaja entonces el doblaje es oficial no fíjate que sucedió ahí muy gracioso un amigo no me acuerdo si era del fandom de fuerte aliado del anime creo que se llamaba algo así de ahí lo hay Iván creo que se llamaba ándale exactamente sí di con esa información lo conocía pues hace mucho también de cuando hacía fandom y por alguna razón me pidió ayuda para ese fandom la verdad es que yo no conocía no sabía ni siquiera hasta ahorita me estoy enterando que hay una serie yo pensaba que esas todas eran la serie o algo así y este pues sí le dije adelante con mucho gusto te ayudo y cuando vi al personaje se me hizo raro ¿no? porque es así como que es un papá vaya al final de cuentas es se convierte en padre y este es muy calmado ¿no? entonces creo que ese afecto emocional con la niña pues se vuelve algo muy vaya muy amoroso es es un apego emocional bastante grande ¿no? e interpretar a ese personaje bueno pues tenía que ser así quizás estaba un poquito fuera de lo lo que me acostumbran pedir en cuestión de fandom porque este era un personaje muy tranquilo muy calmado te digo se convierte en padre vaya entonces pues era manejar esa tranquilidad darle una voz un poquito más grave para que se escuche más serio y mayor y la verdad es que fue muy divertida pasó el tiempo y no me acuerdo si fue el mismo o alguien más quien me pidió ayuda para grabar el live action que se hizo si la película si tiene y no me acuerdo si nada más grabé los trailers o si si grabé la película la verdad es que eso si ya no me acuerdo esperamos que por ahí lo suban por ahí por ahí seguro debe de estar el trailer de la película live action seguramente si en youtube estaban las ovas pero lo borraron lastimosamente aunque lo volvieron a resubir en el facebook y ya bueno al menos lo puede rescatar para poder guardar también ya tiene mucho tiempo que no ni veo las ovas ni creo que ya como borraron mi facebook anterior hay muchos contactos que perdí y este ya a veces ya ni siquiera me acuerdo de los nombres o ya por alguna u otra razón ya ni siquiera claro se pierde información importante y quería mostrarle también el dibujo que hice bueno digital hace unos años de ese personaje como es el primer porque lo conocí y bueno es armable porque lo imprimí por parte y lo fui apoplando oye eso está de hecho jamás había visto un dibujo así me demoré bastante si en terminarlo tengo fotos ahí del precio y también lo hice en versión cúbica así como paper toy o paper craft como le dicen mira que cool este es el personaje por el que más a usted lo reconozco por el principal y bueno de ahí ya llegó guau y otros personajes y bueno mi petición bueno sería tengo dos peticiones pero primero si podría leer estas líneas es para un saludo porque bueno yo he visto este anime con mi hermana y con mi mamá y aquí le dejo las líneas del personaje en el en el chat ah ok a ver deja de abrir el chat porque lo puede interpretar ahí modesta Gisela y Franco ¿verdad? modesta Gisela y Franco les habla Daikichi díganme ¿ustedes han visto a Rin? no lo encuentro por ningún lado siempre hace lo mismo se hace tarde para ir a la escuela ¡Rin! ¡Rin! ¿dónde estás? perfecto y bueno y me emociono mi hermano y bueno y la segunda petición es un saludo para mí para Franco y Gisela como Porco Galear porque bueno actualmente estamos viendo Attack on Titan el personaje se está estrenando de a pocos me sorprende que esté al paralelo casi con Japón Franco y Gisela hay con Attack on Titan se estrena el capítulo en Japón se estrena en sábado creo en domingo lo mandan se traduce en domingo se empieza a grabar en lunes se mezcla sábado y domingo y el siguiente lunes se manda y ya tenemos el nuevo entonces o sea literalmente si se hace un single dub no justo cuando va a salir porque no sé si es por reglamento por acuerdo lo que sea primero tiene que estrenar en Japón y ya después no lo mandan sin embargo para criterios de calidad y por cualquier problema va con un retraso creo que de tres capítulos en cuanto al doblaje por eso es que sale tres capítulos después o tres semanas después el capítulo anterior vaya pero justamente por eso esperamos que ya en un futuro si es que se llega a hacer una producción con más tiempo en cuestión de Japón porque inclusive los capítulos que estrena Japón hay veces en que se terminan esa misma semana o la semana anterior o sea se sigue trabajando y casi casi nada más le dan a exportar a subir a YouTube pero son productos que se están trabajando a las carreras por eso es que no hay tanta posibilidad de hacer un single dub pero este bueno si afortunadamente de hecho fue gracias a los fans que me dieron al personaje de Porco Galear porque bueno no sé si lo sabían yo había grabado hace dos o tres años al capitán Levi en el trailer y bueno hasta lo el último que yo supe es que íbamos a grabar ahí en las películas y bueno Gabriel Gama me había dado al personaje pasó el tiempo no supimos que había pasado nos decían este bueno Gabriel me decía a mí porque yo únicamente tenía contacto con él que el proyecto seguía en pie que todavía no le habían dado mayor información y pues es lo que yo le comunicaba a los fans yo les decía pues el proyecto al parecer sigue si lo quieren síganlo pidiendo es la única manera en la que pueden hacerlo pasó el tiempo ya no supe más del proyecto este y bueno resultó que cambió de estudio cambió de director y ya no me contemplaron para el personaje sin embargo los fans fueron quienes le estuvieron pidiendo a mi querido amigo Jerry cuando estrenó la cuarta temporada que me diera Porco Galear y bueno sorpresivamente les hizo caso y me dio ese llamado en verdad nos sorprendimos al escucharlo ahí hasta yo me sorprendí extraño porque la cuarta temporada se estrenó antes de que la salga la tercera doblada sí lo curioso lo que sucede ahí es que bueno como esto es Simul Dove y la plataforma de Funimation estrenó en noviembre ya habían grabado las tres películas antes que de hecho creo que las películas estrenaron justamente por noviembre si no me equivoco diciembre y este bueno a partir del éxito que tuvieron y el recibimiento fue cuando Funimation dijo a ver ok ustedes hagan el doblaje porque creo que se iba a hacer en Miami de hecho ahí hubo pruebas si no me equivoco y se iba a hacer allá en Miami entonces a raíz de esta película bueno quiso conservar una continuidad en las voces se manda el proyecto aquí y pues obviamente se tiene que empezar a trabajar entonces el estudio pues tenía que grabar la cuarta temporada que estaba en Simul Dove y a la par tenía que ir grabando las otras temporadas para que pudiera estar todo Attack on Titan completo afortunadamente ya está completo ya lo puedes ver en las tres temporadas en Funimation y la cuarta que sigue en emisión y bueno pues quien sabe que va a pasar si hay una nueva temporada todavía no la anuncian no se sabe si va a haber película no sabemos absolutamente nada pero bueno ojalá que todo ya no le va bueno el que le decía mi segunda petición bueno si no fuera mucho pedir un saludo como a este personaje Porco Galear para Franco y Giselle por favor ok Franco y Giselle debemos acabar con los malditos demonios de Paradis vamos a acabar con ese maldito Eren Jaeger perfecto se emocionó mi hermana bueno bueno en verdad muchas gracias por el tiempo que nos dedica también a los fans y muchas bendiciones y futuros éxitos en su trabajo es una buena persona bendición muchísimas gracias bien pasamos con Aarón Aarón de estos si en algún momento quieres te puedo mandar alguno no tengo ningún reparo en ello y ya muchísimas gracias pues nos vamos a poner en contacto para ello claro de dónde eres de la piedra de Michoacán ah ok ah mira no estás tan lejos ¿de dónde estás? yo estoy en la Ciudad de México ah justamente aquí aquí es donde grabamos todo donde la magia se hace como decimos estamos a cinco horas sí bueno también tengo dos peticiones bueno como te mencioné pues me gusta mucho este Yu-Gi-Oh sí quisiera saber si me puedes enviar este un saludo como con usted Tokaiba y en ese mismo saludo poner este algo de la voz de Katsuki o algún Hadouken de Ryo ok ¿cuál quieres? Hadouken o Bakugo Bakugo ok ok Aarón tu deck es tan patético como el de Joy Wheeler aún así te daré la oportunidad de jugar conmigo es hora del duelo Aarón eres un maldito nerd igual que Deku muere perfecto este y la última petición Rafa este haces un personaje en el mundo oculto de Sabrina a este a Robin a Robin no sé si le puedes mandar un saludo con ese y con la voz de Porco para Janet Janet o Janet 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 hola soy yo Robin ¿por qué no te unes a mí y a Sabrina y bueno vamos al parque de diversiones a divertirnos saludos Janet tú te vas a unir a la brigada si la brigada que acabará con los malditos demonios de paradis vamos a buscar al maldito de Eren Jägger perfecto pues muchas gracias este Rafa y si en algún momento se da la oportunidad pues te puedo mandar alguno o algunas cartitas muchísimas gracias nos ponemos en contacto ¿sí? Stephanie Stephanie hola buenas noches te quería pedir tres saludos pero con la misma voz ok 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 con la voz de Bakugo y te dejé una línea en los comentarios ok a ver ok ok ya la vi ¿listas? ya Stephanie ni creas que voy a confesar que me gustas deja de ser tan molesta maldita nerd ¡muere! y también uno para Dafne Borges ¿para Dafne? sí lo dejé en donde están los mensajes ah ok ah es que ese era para Dafne ah eso es para Dafne bueno que te grabé entonces fue como Stephanie pero era para Dafne ¿quieres que te lo repite igual? eh sí ok Dafne ¿qué demonios haces aquí? ¿por qué me estás tocando? ¡aléjate maldita nerd! ¡muere! y también uno para Christopher Chabré ¿Christopher? ¿igual como Bakugon? Christopher sí ok Christopher ¡lárgate con el maldito de Deku! ¡eres un llorón igual que él! ¡aléjate! ¡muere! muchas gracias y en serio me encanta tu trabajo muchísimas gracias a ti que pase buenas noches igualmente bonita noche no se preocupen todos porque yo también grabo estoy grabando literalmente todo pasamos con el último que es Leonardo ok hola Leo ¿estás ahí? Leonardo hello Leo hola hola oh mira aquí está no se escribió ah bueno lo voy a leer lo voy a leer buenas noches estimada audiencia es interesante es interesante esta entrevista solo desearía una petición podrías decir estas siguientes líneas con la voz de Daikichi de Daikichi por favor muchas gracias de antemano inicia nos dice baile ok a ver vaile imaginario de Daikichi con su crush Yuva muy en serio la comodidad de asesina el amor la incomodidad le da vida me encanta ah ok todo eso digo supongo que omitiendo lo de baile imaginario ¿no? o eso también lo digo porque creo que es lo que el baile de ahí inicia y no termina en Yucai yo iba muy en serio la comodidad asesina el amor la incomodidad le da vida me encanta Yucai eres especial mi hermana acaba de pedir una petición media rara eso sí me dijo que hay un audio hay un audio yo no sé si tú lo grabaste este este es de Bakugo a ver ven acá tráelo trae el audio es que es medio raro es que quiere un tono de llamada para despertarse ok dame el audio es de ¿cómo se llama? ay de Bakugo sí hasta yo me saqué de onda yo dije que ahí está ¿de TikTok? sí creo que sí creo que tú lo hiciste ¿no? yo grabé uno hace no mucho creo que la semana pasada a ver este es este a ver oye sí oye despierta maldita sea es hora de que te levantes ok y mira sí sí de hecho lo grabé en TikTok de hecho lo vas a tener en mejor audio porque aquí sí tengo el micrófono bueno y lo puedo bajar lo que quiero es que hagas literalmente lo mismo pero que diga que mencione su nombre Jesse ok ¿Jesse? sí deja tomar más agüita para voy oye Jesse oye despierta maldita sea despierta de una maldita vez muere muchas gracias no te desatuno ¿y el de Carlita? ¿de quién? ¿de él mismo? hay un saludo para Carlita del mismo personaje ¿de Bakugón? sí ¿Carlita? Carlita oye Carlita no estés molestándome lárgate de aquí muere Dios mío ay Dios mío todos quieren a Bakugón todos quieren a Bakugón sabes que sabes que me da mucha risa que digo tanto en TikTok que de hecho es donde más gente me sigue extraña bueno no me extraña de hecho es muy viral la red todos siempre me ponen oye puedes decir que me ama Bakugón o puedes mandarme saludos etcétera 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 y me lo piden mucho ¿no? puedes decirle a Bakugón que se me declare o que es este mi amor incondicional o que ama a Deco etcétera pero la verdad es que a la gente les gusta el personaje de Bakugón por como es Bakugón entonces si yo me salgo de personaje y empiezo a decirle te amo quiero que seas mi novia etcétera rompería con la esencia realmente del personaje entonces lo que hago como ahorita este es cuando me piden cosas así románticas o bonitas transformarlas en algo pasivo agresivo que realmente podría llegar a decir Bakugón porque si no se rompe esa idea de cómo es el personaje Bakugón jamás le va a decir a nadie que la ama jamás le va a decir a Deco que lo ama no es así Bakugón entonces trato de mantenerme en personaje inclusive con los saludos creo que Gisela quería lo mismo que mi hermana no sé a ver Franco Franco bueno si yo quisiera también un despertador como Bakugón para mí para Franco Carillo por favor oye oye Franco despierta maldita sea despierta de una buena vez muere gracias gracias Rafael espero que ninguna pregunta o algo que hayamos comentado dicho te haya sido de alguna manera incomodado o algo así tu tiktok y tu tiktok ¿cómo estás en tiktok? como Rafael Escalante doblaje perfecto si me pueden encontrar si muchos utilizan los audios justamente de tiktok y hacen sus fanarts o sus video edits y me etiquetan ahí una pregunta que bueno tenemos entrevista con Héctor Mena pero lastimosamente se enfermó yo no sé si de pura casualidad aquí me están preguntando por el Rubiel porque él se encarga de contactarlos no sabe si ya está mejor de salud o algo así no sé de hecho ya tiene ratito que no hablo con él creo que mañana tenemos una entrevista la verdad es que si está enfermo no sé si va a estar mañana igual tenemos una entrevista programada en la noche ojalá que ya esté bien si no me va a tocar echármela en solitario pero este la verdad es que no sé andaba malo como que no sé si traía infección en la garganta o algo así porque también este no pudiera grabar unas cosas pero quién sé no sé si era infección de la garganta o del estómago la verdad es que no tengo idea y eso mismo que me comentó que una infección tenía y pues tuvo que tener unas grabaciones y demás sí 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 bien pues antes de irnos y pasar a una pregunta que tenía por ahí vamos a tomar una foto grupal así que todos pregan su cámara para tomar la foto grupal déjame pedir ok todos con su pose y así no ahora solamente con pose dije ok ahí vamos listos sí sí te voy a sacar de mi cuarto dale ahí va una dos tres listo listo 150 ok acá no ya no las cobro y bueno pues de verdad muchas gracias Rafael por creo que nos echamos dos horas o sea no sé si hubo algún inconveniente ninguno más que el hambre de mi perro que le toca de cenar a las 10 así que estamos a buen tiempo y bueno pues nunca se los comento a los actores de doblaje pero bueno ya qué bueno que lo supiste que yo de verdad no tenía tanto tiempo en el tsunami porque son cinco minutos literalmente no puedo hacer más por el por favor y ya está todo me alcanza literalmente creo que para hacer la dinámica y hacer como tres preguntas y hasta ahí terminó y siento que también hay actores que estoy seguro que no bueno sí lo hacen pero no siento que les pueda dar una explicación porque normalmente después de esos cinco minutos agradezco me tomo foto y me voy entonces mira con yo sé que hay veces en que las convenciones bueno a nosotros nos pagan por ir a dar una presentación ya sea un show digo depende del evento si nos piden una conferencia o nos piden un show que realmente son cosas diferentes la conferencia bueno es más técnico de algún tema que a veces nos dejan temas libres cuando nos piden un show bueno ya tenemos algo preparado por ejemplo Héctor Mena y yo bueno aprovechando todo esto de Magiro Academia hacemos doblajes en vivo etcétera y también pues nos pagan por la firma de autógrafos los saludos y todo eso entonces hay veces en que las convenciones tienen programados los horarios para las firmas de autógrafos para los saludos y pues el chiste es atender a todos los este todos los que van a las convenciones el problema con las entrevistas es que hay veces en que se juntan muchos medios o muchas personas que quieren hacernos entrevistas y son perder a veces 5 10 15 20 o más minutos en este este tipo de entrevistas lo que yo te puedo decir a ti y te lo doy como tip porque lo han hecho en otras convenciones es que hacen como una rueda de prensa este antes del evento un día antes de que inicie la convención o inclusive después donde está designado para este los medios que estén registrados en la convención que puedan hacernos ya sean entrevistas o preguntas generales entonces igual para las futuras convenciones cuando esperemos que regresen pronto este puedas asistir pues ya sea que hables con el organizador no me acuerdo quién era era Tenoch es Gretel Tenoch Ulises de hecho yo es mi convenio es mi convenio o sea en la rueda de prensa creo que no te llegué a ver porque yo sí estoy yo pertene bueno mi canal es el único de acá que es perteneciente a los medios de comunicación entonces sí me entero de ruedas de prensa me van a dejar regalar pero lo que yo tengo con ellos es un convenio ¿no? de hecho tu video que está en YouTube tiene el logotipo del tsunami entonces es como un trato ¿no? de entrevisto Gretel me dice que Gretel es la que ve la de las entrevistas y es mi trato ¿no? me dicen menos de cinco minutos y bueno yo tiro mis cinco cuatro y medio minutos es por eso que llego taca taca y listo porque no me puedo tomar más tiempo porque eso le pasó a Misa Sinfonía Misa Sinfonía no sé si conoces a Misa sí 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 justamente ahí cuando fui es que que me tocó conocer ay sí cierto con Claudia se me ha olvidado con Claudia y Pepe Vilchis también sí de hecho hay algo muy grosero que sucedió con uno de los medios no me gustó es algo que yo iba a hacer pero dije no es mucha gente había como no sé 500 personas en la fila de Misa Sinfonía sí nosotros decíamos quién es digo no lo conocíamos hasta ese entonces sí de hecho una grosería que hizo un medio no lo yo no lo yo a mí por mi parte yo no haría eso lo entrevistó y sabiendo que habían como 500 personas le quitó hasta como que sea 3 5 minutos pero fueron 3 5 minutos mucha gente se quedó sin saludo mucha gente se quedó sin firma por simplemente el hecho y de hecho mucha gente le estaba gritando hey que no sé qué no 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 un montón de rollo imagínate yo que hubiese hecho eso no lo iba a hacer obviamente porque sabía que iba a pasar sí pues es que justamente en este tipo de eventos cuando ya es mucha la gente que va a asistir cuando saben que si van a llevar a alguien como un youtuber como Misa que atrae a mucha gente es cuando se tienen que hacer este tipo de ruedas de prensa que te digo o darle tiempo para los medios ¿por qué? pues porque tanto le conviene al evento para darse a conocer en las redes sociales o en los diferentes medios como le conviene a nosotros los artistas porque también es difusión para nosotros en redes sociales que nos conozca más gente y vaya a final de cuentas es un ganar ganar quienes pierden en este tipo de casos cuando no se hace con un tiempo o en una hora de vida son los fans justamente ¿no? que muchos pues se forman durante horas esperando un autógrafo o este un saludo y este pues por cuestiones de tiempo no se puede al menos yo y lo he visto con Héctor Mene y con Octavio Rojas y también con Claudia cuando nos ha tocado ir a convenciones nosotros la verdad es que nos quedamos firmando hasta el último que se vaya de hecho nos echamos en Zacatecas creo que fue hasta las nueve y media de la noche habían cerrado el recinto a las ocho y este nos quedamos todo ese tiempo hasta el último que quería su autógrafo pues dárselo ¿no? porque bueno ya pagó su boleto para ir a vernos y al menos nosotros o al menos yo hablando por mí consideramos gratificante que la gente espere tanto tiempo por recibir algo de nosotros o tomarse una foto yo soy de los que no cobra a los fans ni fotografías ni saludos ni videos ni autógrafos ni nada porque bueno creo que si ya pagaron un boleto y a mí me están pagando por asistir lo menos que podría hacer es justamente cobrarles por algo adicional ¿no? entonces yo trato de agradecerle a los fans ya sea con estas entrevistas con los saludos con este firmas de lo que me pidan y curiosamente con los saludos únicamente mando saludos en este tipo de entrevistas y a las personas que están en la entrevista y a las personas que van a las convenciones porque en TikTok por ejemplo en mi Facebook en Instagram se llena de miles de peticiones de gente que quieren saludos como Bakugo como Bakugo y se me hace un poquito injusto que a unos si les mande saludos y a los demás no y a veces puede llegar a ser contraproducente porque los fans a quienes no les mande saludos se enojan y ya me dejan de seguir entonces para no hacer eso es que yo les he dicho yo limito mis saludos a entrevistas en vivo a mis directos cuando hago transmisiones en vivo o a las convenciones porque bueno es tiempo en las convenciones que me están pagando que es tiempo que yo ya tengo designado para eso y en mis en vivos porque bueno sé que no tengo trabajo al día siguiente que estoy bien de la garganta que tengo el tiempo para saludar a todos y también trato de hacerlo de manera aleatoria porque es imposible saludar a todos de hecho lo que conmigo es la rueda de prensa ¿sabes cuál es el problema aquí? que lo no sé creo que tú no asististe a rueda de prensa ¿verdad? aquí en Yocatán bueno el caso es que lo hacen en un lugar casi público en la Friki Plaza Plaza de la Tecnología entonces imagínate imagínate si ponía ahí iba a ser un rollo porque iba a ser entonces yo no sé por qué no lo hacen en otro lado normalmente ahí lo hacen y ahorita ya cerró la Plaza de la Tecnología eso lo hacen igual por convenio me imagino que la Plaza de la Tecnología la Friki Plaza este patrocina el evento ya sea con póster o algo así de hecho por ahí tengo todavía el póster del del evento y justamente por eso es que les dan ese espacio entonces lo utilizan porque ya no tienen que pagar por ese espacio aunque sea abierto pues si se puede hacer un descontrol pero yo me acuerdo que nosotros no llegamos a la rueda de prensa porque creo si no me equivoco si llegamos un día antes pero llegamos tarde de hecho ya había pasado la rueda de prensa se retrasó nuestro vuelo y fue por eso que nosotros no llegamos a la rueda de prensa pero si estábamos programados para ella ok bueno antes de despedirnos bueno lo voy a dejar de grabar